Durante esta última semana las instituciones educativas Braulio Mejía y Técnico Industrial realizaron diversas actividades educativas, culturales y recreativas con el fin de conmemorar los 70 y 61 años de vida institucional respectivamente. La institución educativa Braulio Mejía entre los días 29 de octubre y 2 de noviembre realizó su tradicional semana aliceísta en el marco de la celebración de sus 70 años de vida institucional. Desde el 19 de marzo, que es el día de San José, patrono de la institución educativa, una santa misa con los estudiantes en la catedral y después un desfile con pancartas y bullao hasta la sede de la Enrique Toro Calle hicimos el lanzamiento de los 70 años. A través del año un proyecto de cultura y de conocimiento de la historia del colegio a través de los estudiantes con algunas pequeñas bibliografías que tenemos de la historia del colegio y que terminó esta semana. Durante esta semana ya hemos realizado lo que es la Feria de la Ciencia, lo que es Feria de Emprendimiento, también que el concurso de 70 años, algunas chirimías y también este evento que es el Día del Alumno. También veremos lo que es el sábado, domingo y el lunes, lo que es el Día del Egresado. En este encuentro de egresados consideramos que vienen más de 300 y vienen de todas partes del país. Un signo de agradecimiento por la institución, por los profesores, por los directivos, por tanta gente que nos ha colaborado como egresados para que tengamos un proyecto de vida excelente y sobre todo poner un poquito en el desarrollo del país, del departamento y mucho con el municipio. Un compromiso con estas futuras generaciones y será un ejemplo que nuestros estudiantes verán para continuar luchando siempre en mejorar en tantas cosas que hay que mejorar para tener un ciudadano ejemplar. Otra institución que estuvo durante esta semana de celebraciones fue la del técnico industrial que con un sinnúmero de actividades académicas, lúdicas y recreativas conmemoró sus 61 años. Esta semana la quisimos resaltar teniendo en cuenta la parte académica, cómo hicimos unas evaluaciones finales tipo ICES, para que nuestros estudiantes vayan adquiriendo esas habilidades y cuando ya tengan que presentar las pruebas a ver, noveno, once, tercero y quinto, ya tengan un manejo adecuado. Otra cosa muy importante fue la expotécnica, donde nuestros estudiantes pudieron demostrar todo el trabajo que habían realizado y los de once mostraron sus proyectos de grado. Hubo acto cultural en ambas plantas, teniendo en cuenta también a nuestros niños y hoy, como lo pueden ver, tenemos el Sancocho Industrial, donde es un día muy especial, nos integramos con padres de familia y con la comunidad educativa, nuestros exalumnos y todos, el Consejo de Padres de Familia, la asociación, están todos participando en este magno evento. Para nosotros se volvió una tradición, siempre nos gusta estar presente y acompañando las actividades del colegio, a pesar de que llevo 20 años de haber salido de la institución, siempre he estado vinculado en algunos momentos en el Consejo Directivo y no faltamos todos los años al Sancocho Industrial, que se nos volvió ya una institución para nosotros. Con estos eventos, ambas instituciones educativas conmemoran décadas de compromiso y liderazgo, formando personas comprometidas con ellas mismas y con el desarrollo de su municipio.